Estas son otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. En Toro, con motivo del aniversario de su fundación que se cumple este 3 de junio, la Administración Municipal declaró la Semana de la Tore Sanidad. Entre el 28 de mayo y el 3 de junio, como Semana de la Tore Sanidad, se dedicarán esos días a recordar su historia y a izar la bandera en todo el municipio. Durante estos días, los establecimientos educativos dedicarán parte de su tiempo a realizar actos de orden cívico, cultural y académico que nos ayuden a recordar nuestros orígenes y fomentar el amor por la patria chica y sus símbolos oficiales, señala un decreto expedido por la Administración Municipal. El día 3 de junio será Día Cívico en el municipio de Toro. La Secretaría de Salud Municipal anunció que 154 adultos mayores beneficiarios del Programa de Auxilios Económicos del Ministerio del Trabajo no se han presentado a reclamar su beneficio de los pagos correspondientes a los meses de marzo y abril del año 2017. Recuerdan que el no cobro consecutivo de dos nóminas es causal de retiro del programa y si la persona beneficiaria se encuentra en situación de discapacidad o postrada en la cama, pueden realizar al tramitar un poder ante cualquiera de las dos notarías de la ciudad para que un familiar pueda hacer el respectivo cobro. Les invitamos a nuestra primera pausa de Comerciales en Noticias NBC. Ya regresamos con más información.